Espera Ya, habla y entrégalo No, no, no sabes nada Bien, bien, bien Con eso venía Ahora habla tú, venga, que él ya habló Gústate Este año nos invirtimos 80 euros, casi nada ¿Póndeme lo que viene? ¿Póndeme lo que viene? ¿Primero? No, primero No Y ahora, ahora digo Y ahora, ¿cuál regalo mi personal? ¿Salgo yo ahora? Ahora, ahora Sí, sí, sal Habla, habla No, es que Es que, si joder, si no salgo yo ¿Qué, qué falco? Pues ahora, ahora Venga, va Y ahora, ¿qué? Y ahora, ¿qué? Yo regalo mi personal Porque ya son 6 años No, sí Es que no hago un salpín No hago un salpín Que el papel vale un euro Buen Falo Bien, David, bien 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 A la base de él Y que ahora va un viaje Para con el pie Arábamos No había más sobre los que él Arábamos a proceder a Al conocimiento del último que se va Desde el último que va Pero no es el único que va No es el único que va Que creo que el Arce, ¿no? Que ya va Que es el Arce Que estábamos Gracias.